Su gol fue preponderante para la victoria y eso lo hace muy feliz. Genaro Rosario, quien ingresó al campo e inmediatamente anotó para Municipal Club Deportes contra Defensor Tanguche, confía que luego de ese triunfo nadie para a los ediles. La victoria pudo tener un score abultado, pero su gol fue suficiente y eso vale, dice el autor del tanto. En lo personal muy contento y por el grupo también, contento por mí y por el grupo que nos permitió sacar la victoria adelante. Finalmente no arranqué el partido, entré y aporté mi granito de arena para este triunfo que son tres puntos de oro porque en casa no supimos defender nuestra localía y perdimos, pero lo bueno es que nos metemos a la pelea de nuevo y contento por ello. Por ahora la unión de comando técnico y jugadores está dando sus resultados, agregó la dieta, quien espera el repunte de su equipo y se cumpla con el objetivo de pasar a la final de la departamental. Claro, jugamos de locales con el tabaco y nosotros desde ya nos comprometemos a sacar el partido adelante porque de lo contrario el que pestañea, porque todos estamos ahí parejos, pues 6-6, 3-3 el que gana, ahí nada más están todas las cosas parejas y nada, seguir adelante hoy día vamos a entrenar y mentalizados para el día miércoles que tenemos que ganar.